Juan Pablo es un pequeño que en 7 años que lleva viviendo jamás ha podido caminar por sí mismo. Una parálisis cerebral le impidió crecer como cualquier otro niño. Tuvo sufrimiento fetal al nacer mi bebé, ya que en el hospital no tuve la atención adecuada. A raíz de eso y por una sobredosis de anestesia perjudicó a mi niño, por eso estamos en esta situación. Los días pasan para su madre en terapias y estudios, razón que la imposibilita para trabajar. El inconveniente, el medicamento de Juan Pablo es muy caro y en este momento ya habrá tomado la última dosis de Notropil que alcanzó para comprar. Pues al principio pues yo me hacía muchas preguntas, decía que por qué yo y qué había fallado, pero poco a poco he ido aprendiendo. Uno aprende mucho de ellos. Es por eso que la señora Miriam Macario suplica a los televidentes de Vía Noticias le ayuden a conseguir la suspensión que hace que Juan Pablo comience a dar sus primeros pasos. Yo pido pues, ojalá me pudieran ayudar, ya sea con lo económico, con el medicamento, ya que mi situación económica pues es muy baja. No tengo yo los recursos, no tengo la manera de trabajar porque mi hijo me absorbe la mayor parte de mi tiempo. Prácticamente él depende de mí. Una lección diaria es el aprendizaje que Juan Pablo deja a quienes conviven con él, quien no pudo evitar demostrar la alegría que las cámaras de Vía el Canal de Celaya le causaron. Ay, siento mucha emoción. Últimamente él empieza a desplazarse, yo lo ayudo de los bracitos y le empieza a dar sus pasitos. Y eso me motiva a tocar puertas, a tocar corazones y pues la gente que se encuentre en esta situación, como yo les digo, que no hay que rendirnos, hay que seguir adelante porque sí se puede. Cuídate mi amor. ¿Qué haces este entroso aquí en mi casa? Luis Mario Gómez, envíame ayuda. Gracias por ver el video.